Comienza el día miércoles a las 10 de la mañana el juicio oral y público en el que se va a establecer definitivamente la autoría en la muerte, el homicidio salvaje y brutal homicidio a Tomasito de Ameno Santillán. Ustedes lo recordarán el año pasado en la ciudad de Lincoln. Allí había desaparecido un 15 de noviembre, su cuerpo encontrado días después, inmediatamente a disposición de la justicia, el padrastro Adalberto Cuello, quien se encuentra alojado en la unidad penal 49 desde ese momento y se sentará en el banquillo de los acusados el 5 de diciembre a las 10 de la mañana. ¿Quién estuvo en junín? Susana, su mamá, Guillermo, su tío, el doctor Carlos Torrens, que es precisamente el representante legal de Particular Damnificado, la familia de Tomasito, que estarán presentes obviamente en el juicio. Conversamos con Susana. Es un día que esperé hace un año y durante este año me he estado preparando físicamente y mentalmente para estar lo mejor posible el miércoles 5 para enfrentar este juicio que tanto estamos esperando. ¿Cómo sobrellevaste este año? Lo mejor que se puede, rodeada de afectos, de familia, de amistades, de gente que me conoció por el tema de Tomas, que siempre hay algún mensajito, algún llamado, por mi otro hijo y creo que por la fuerza que también me da Tomas de donde está. ¿Cómo vas, tenés, yo no sé, doctor Torrens, si tiene que, vos tenés que declarar que estás en la generalista de... Ese es el primer testigo. Esto implica que por ser el primer testigo a partir del momento que le permitirán permanecer en la sala de audiencias. Claro, claro, tiene la calidad de Particular Damnificado, es decir, estimo que los jueces van a permitir que esté junto al doctor Ochescuro y a mí. Y allí es donde viene la parte más difícil, que es empezar a escuchar. Sí, nosotros ya tuvimos una experiencia cuando se hizo una audiencia, la primera audiencia, y por supuesto que no fue agradable para Susana. No, exacto, no fue nada agradable, pero digamos que ella está armada, está suficientemente fuerte, bueno, y lo desea estar. Es decir, no esquiva la posibilidad de estar, y ella me pidió expresamente estar presente en el juicio. Pero estoy preparada, es lo que vengo deseando hace un año, y estoy fuerte. Y yo creo que como madre y como mujer, lo peor ya lo pasé. Entonces, verle la cara a esta persona, es algo que estoy esperando. ¿Qué te genera? Muchas cosas. Sí, no hay algo definido que le genere. No hay una palabra. Pero bueno, yo asimilo un poco lo que va a pasar a aquella audiencia que tuvimos, y al comportamiento que tuvo Susana en esa audiencia. ¿Es cierto que se sintió, bueno, que de alguna manera estaba participando en algo que involucraba a su hijo? Y en este momento, en la etapa que atraviesa la causa, que es una etapa definitiva, con mayor razón, quiere estar presente y quiere ser escuchada. Fundamentalmente ser escuchada. Yo le preguntaría primero a ella y después, doctor. Desde afuera, desde lo periodístico, desde el primer momento todo cerraba, ¿no es cierto? En que quién había sido el que había terminado por la vida de Tomasito. Hoy, por hoy, frente a lo que es el trámite judicial, la audiencia oral, ¿estás confiada en que se ha podido demostrar a lo largo de este año, el fiscal ha podido demostrar que el autor de la muerte de Tomás es Pueyo? Sí. Hay pruebas suficientes. Hay testigos. Y acá viene, viene a cuento, algo que no es menor. En un año estamos en el juicio. Exacto. Rapidísimo. No es menor, decía eso, habla muy bien de todas las autoridades judiciales que intervinieron en la causa. En un año estamos en el debate. Que nosotros anticipamos, bueno, ya tuvimos oportunidad de tomar posición con relación a la calificación legal del hecho, que para nosotros es importantísima. Homicidio calificado por ensañamiento y por oleosía. Y eso trae, como aparejado, la prisión perpetua. Y esa va a ser la posición nuestra en el juicio. Guillermo, ¿cómo es acompañar a tu hermana? La ausencia de Tomás, lo que se viene. O sea, lo que se viene es un tema que, te repito, medio lo de ella, ¿no? Es algo esperado, que llegue el momento para decir un montón de cosas. Y bueno, el año ha sido difícil y seguirá siendo difícil, ¿no? Pero bueno, esperar el momento este es algo que lo estamos deseando para enfrentarse con realidades en el juicio. Yo voy a hacer una pregunta. Ví con nuestro cierre y no los interrumpo. Más y agradezco muchísimo el hecho de que se haya prestado. Pero Tomásito se transformó. El hijo de todos, el sobrino de todos, el amiguito de los hijos de todos. A mí me gustaría que le cuentes a la gente, ¿cómo era Tomás? Porque la cara de él habla por él solo, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo era Tomásito? Tomás era un niño que durante sus nueve años creo que lo vivió a pleno cada día. Un chico muy educado, muy respetuoso, muy sencillo. Pero con mucha alegría, muchas ganas de vivir. Creo que diría que mi hijo es único. Es único porque me enseñó muchas cosas. Me enseñó a ser madre. Adoraba a su familia, a su hermanito. Lo cuidó lo poco que lo pudo disfrutar, porque lo pudo disfrutar poco. Y un gran niño. ¿Cuál era el juego preferido de Tomás? La pelota. ¿El fútbol? El fútbol. ¿Y a eso jugaba siempre? Siempre. ¿De boca? ¿Fanático de boca? Pero él tenía su equipo, su pelota. ¿Sus amigos? Sí. Él se vino de Timote y hizo muchos amigos en poco tiempo acá. Muchísimos amiguitos. Y cada fin de semana que él se iba a Timote, era encontrarse con todos los amiguitos allá. Y cumpleaños y fiestas. Así que rodeado de niños y feliz. Y feliz. Y cubriendo obviamente lo que se transformó, y entiendo, doctor Torren, si ahí me gustaría que acompañe y cierre, pero la muerte de Tomasito se transformó en, tal vez, el hecho más duro y doloroso que se haya vivido el año pasado de lo que se conoce que ha sucedido en la Argentina por lo aberrante. Por la crueldad que refleja. Por la crueldad. Es un hecho fundamentalmente cruel. Y ni hablar de totalmente innecesario. ¿Absolutamente? Absolutamente. Entonces, eso produce un efecto... Yo siempre digo que lastima el cuerpo social este hecho. Es decir, no a los directos damnificados, por cierto que sí, pero que nos lastima a todos. Entonces, dada la crueldad que evidenció, bueno, es eso, por eso que estamos esperando con ansiedad el juicio. La justicia ha trabajado excelentemente bien. Se han respetado los derechos de todas las partes. Nadie puede decir, ni siquiera el imputado, que no se respetó su derecho. Fue escuchado las veces que quiso ser escuchado. Fue defendido cuando quiso ser defendido. En la etapa preliminar del debate. Lo mismo que los particulares damnificados. Lo mismo que el fiscal. O sea, llegamos al juicio en inmejorables condiciones procesales para que se realice. Y este es un mérito que yo quiero destacar del tribunal y de los señores jueces. ¿Cuál es la pena máxima del corredor? ¿Podría llegar a corresponder a los jueces? Prisión perpetua. ¿Y la perpetua del argentino hoy de cuánto tiempo hay? Y la perpetua son 35 para la condicional. Pero se puede aplicar el accesorio y el 52, que es reclusión por tiempo indeterminado. ¿Y usted qué va a pedir, doctor? Sí, la prisión perpetua. Vamos a ver. ¿En cosa de la... Sí, claro. Pero de entrada la prisión perpetua, sí.